Desde el Ecuador Cómprenme que estoy vendiendo, ayayay Allá al contato y a plazos, ayayay Guambras de tercera mano, eso sí Ayuzaditas y que buenas, que caray Cómprenme que estoy vendiendo, ayayay Allá al contato y a plazos, ayayay Guambras de tercera mano, eso sí Ayuzaditas y que buenas, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido chernito A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido chernito Desde el Ecuador, para todos los sonideros Ricardo Cuntacón y el grupo Pesadillas A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido chernito A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray